Hoy te voy a hablar de una estrategia de manipulación electoral que puede que vivamos muy pronto y que hemos visto unos ligeros atisbos y es en la disonancia cognitiva para conseguir captar, ojo con esto, el voto de las personas conformes con el gobierno al igual del voto con las personas que quieren un cambio, que están disconformes, es decir, captar el voto de protesta. ¿Cómo puede un gobierno hacer una cosa y la otra? ¿Cómo puede sorber y soplar a la vez? ¿Es posible? Sí, es posible si logra construir un relato a través del cual hace creer a los ciudadanos que el gobierno es la oposición. ¿Crees que no es posible? Sí que lo es. Y la ministra de Sanidad, mi mema, es decir, Mónica García, sí, la ministra médico y madre, Mónica García, consiguió dar un ejemplo de ello en unas declaraciones que dio a Radio Televisión Española la semana pasada. Quédate conmigo que lo vamos a descubrir, es súper interesante. Venga, vamos con el vídeo. ¿Cómo puede sorber y sorber a la vez? Es necesario un cambio, que realmente eres la oposición. Eso te va a permitir captar ese voto de protesta o por lo menos tenerlo cautivo con el fin de que no lo capte la real oposición. Y esto parece que consiguió hacer ejemplo de ello, de cómo utilizar esta estrategia. Mónica García en una entrevista con Silvia Insaurrondo, donde construyó un relato por el cual se hace pasar Mónica García casi más como una exponiente de la oposición en lugar de como ministra. Es curioso. ¿Cómo lo consiguió? Vamos a ver el minuto y medio de grabación y después vamos a ver la estructura de este modelo de creación de relato que nos puede ayudar a, sobre todo, no dejarnos engañar cuando alguien lo vaya a utilizar en algún momento. Porque verás que tal como te quedas tú con la idea, la percepción que te mueve Mónica García, te rinde la idea casi de que está gobernando el PP y que es necesario dar un cambio y que es importante prácticamente apoyar a la oposición de izquierda. Es delirante, pero realmente lo consigue. Fíjate. Es la falta de médicos, ministra. ¿Cómo piensa solucionarla usted? Porque el principal problema parece estar además en la atención primaria. Bien, nosotros hemos tenido ya varios consejos interterritoriales en los que hemos estado coordinándonos y dialogando con las comunidades autónomas, que quiero volver a recordar que son las que tienen las competencias en la gestión de los recursos humanos. Desde el Ministerio nosotros podemos poner al servicio de las comunidades autónomas toda la ayuda y todos los medios, pero al final la planificación y la gestión corresponde a las comunidades autónomas y hay muchas comunidades autónomas que han planificado bien este verano, que como todos los veranos son difíciles porque tenemos un sistema nacional de salud que está, de alguna manera, dimensionado para el otoño y para la primavera y que tiene serias dificultades en todas las comunidades para afrontar el verano y el invierno. Esto ocurre desde hace muchísimos años. Y lo que hemos hecho ha sido todas las iniciativas que desde las comunidades se han puesto y que han sido eficaces, nosotros las hemos compartido y hemos avalado todas aquellas iniciativas que palían la preocupante situación de los médicos en España, que es una preocupante situación también a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces, desde el Ministerio vamos a hacer todo lo posible, pero también es verdad que obviamente les hemos pedido a las comunidades, aquellas comunidades que han intentado arrojarnos la responsabilidad a nosotros, bueno, pues que se hagan cargo efectivamente de sus competencias y que si no pueden nosotros les echamos una mano y les hacemos el trabajo. Pero que creo que, entre todos, hacemos una mejor política de contención de los daños, de unos daños, por cierto, que vienen de los recortes históricos del Partido Popular que han hecho que, diez años después, tengamos esta falta de profesión. Fíjate, ¿cómo funciona la estructura del discurso? Ahora lo vamos a trocear y te vas a dar cuenta de ello. Primero, Mónica García presenta un problema como un problema estructural, un problema que existe que es ajeno a la gestión del gobierno, ¿vale? Ajeno a la gestión del ministerio. Eso está ahí y casi diciendo, oye, este es un problema por el que nos tenéis que legitimar para que gobernemos. Cuando ellos ya están gobernando. Pero tal como te presenta la cosa y te presenta ese problema como ajeno a ellos, te está pidiendo la legitimidad casi a través de, digamos, de tu consentimiento. Si no fuera el voto, sería simplemente un darle la razón en que este tema hay que abordarlo, ¿no? Cuando dice, tenemos un problema, este problema lo tenemos que abordar. Este es un relato típico de alguien que se presenta en la oposición, no que está en el gobierno. Ojo, ¿vale? Por lo tanto, ya ahí realiza un primer cambio, ¿no? Y consiste en visualizar el problema como algo ajeno a la naturaleza del gobierno, ajeno a la organización del gobierno, ajeno a la responsabilidad del gobierno y ubicar, digamos, señalar la necesidad de intervenir sobre ese problema y luego legitimarse como autoridad para intervenir. Como decir, dame a mí la autoridad, la legitimación para poder actuar. ¿Bien? Vamos a ver por partes este discurso y vamos a seguir adelante en cómo funciona esta estructura. Fíjate. Hay un asunto que preocupa muchísimo y que implica su ministerio que es la falta de médicos, ministra. Ahora, ¿cómo piensa solucionarla usted? Porque el principal problema parece estar, además, en la atención primaria. La falta de médicos, ¿vale? Como un problema ajeno. La principal dificultad es la cuestión de atención primaria. ¿Cómo piensa de abordarla usted? No sé, es como si estuviera haciendo una pregunta sobre qué va a hacer usted cuando gobierna, ¿no? Cuando vaya a gobernar con este problema, ¿no? Parece una pregunta de debate electoral. Bien, nosotros hemos tenido ya varios consejos interterritoriales en los que hemos estado coordinándonos y dialogando con las comunidades autónomas, que quiero volver a recordar que son las que tienen las competencias en la gestión de los recursos humanos. Fíjate. Luego, ubicar el problema fuera del ministerio de la comunidad autónoma. Acuérdate que, salvo tres, toda la comunidad autónoma en España son del Partido Popular, ¿no? Por tanto, desvía la atención haciéndote creer que seguramente, casi seguramente, en tu comunidad autónoma, como gobierna el PP, el problema es un problema del PP, ¿no? Sí es cierto que es así. En el fondo, la competencia de recursos humanos, la ministra tiene razón, son cuestiones competenciales de la comunidad autónoma. Pero desde el ministerio es un poquito como la carretera, ¿se pueden facilitar cosas o no? Es un poquito como tenemos en Murcia, como gobierno del Partido Popular, pues tenemos todas las infraestructuras bloqueadas, el puerto de Gorgel, tenemos el Arco Norte, tenemos toda la infraestructura que depende de la voluntad del Estado y de Óscar Puente, pues básicamente paralizada o ralentizada respecto a otras de comunidades que, digamos, son más afines al gobierno. Por lo tanto, el gobierno puede ahí facilitar la cosa, dificultarla. Pero aún así, ella ubica el problema en las comunidades autónomas, por tanto, fuera del gobierno. Por tanto, haciéndose pasar casi perceptivamente como la oposición. Seguimos. Ministerio, nosotros podemos poner al servicio de las comunidades autónomas toda la ayuda y todos los medios, pero al final la planificación y la gestión corresponde a las comunidades autónomas y hay muchas comunidades autónomas que han planificado bien este verano, que como todos los veranos son difíciles porque tenemos un Sistema Nacional de Salud que está, de alguna manera, dimensionado para el otoño y para la primavera y que tiene serias dificultades en todas las comunidades para afrontar el verano y el invierno. Esto ocurre desde hace muchísimos años. Fíjate, ¿no? Cómo deja todo esto. Es curioso. La gestión corresponde a las comunidades autónomas y hay muchas comunidades autónomas que han planificado bien este verano, que palían actitivas que desde las comunidades se han puesto en los últimos años. Fíjate, nosotros estamos dispuestos a ayudar, nosotros vamos a hacer la cosa bien, nosotros somos el elemento coordinador, el elemento fluidificador de todo, ¿no? Pero al final la responsabilidad de las comunidades autónomas. Luego dice, sí, muchas lo han hecho bien, etcétera, etcétera, pero fíjate cómo se posiciona, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido todas las iniciativas que desde las comunidades se han puesto y que han sido eficaces, nosotros las hemos compartido y hemos avalado todas aquellas iniciativas que palían la preocupante situación de los médicos en España, que es una preocupante situación también a nivel europeo y a nivel mundial. Luego desvía el problema en un problema europeo y mundial. Falta médicos en general, que no me cabe la duda de que sea así, pero hay países que importan médicos y muchos son españoles y en muchas profesiones sanitarias que emigran de España van a otros países porque están mejor pagadas. Y esto sí que son cuestiones que son responsabilidad del ministerio, ¿vale? Que tiene que atajar el ministerio. Pero fíjate cómo lo diluye en algo que es europeo, es mundial, por tanto no tiene que ver con nosotros. Por tanto, no tiene que ver con el gobierno. Por tanto, es un problema que hay todavía que abordar. Por tanto, legítímame para que sea yo quien le ponga solución. Ojo. Claro, y aquí ocultando el hecho de que este gobierno lleva seis años prácticamente. Bueno, este gobierno lleva nueve meses, pero estamos ante prácticamente el tercer mandato de Pedro Sánchez. En la segunda parte del mandato de Inicio Rajoy, el primer gobierno Sánchez y este ya es el segundo gobierno Sánchez. Es decir, que han tenido tiempo para abordar esas cosas. No es que este gobierno acaba de llegar y ha heredado una situación muy reciente de desajuste. No. Llevan seis años en el que han vivido incluso una pandemia y que podrían haber salido más fuerte la pandemia aprovechar esto para planificar mejor. Pero todo esto no lo dice. Fíjate. Entonces, desde el ministerio vamos a hacer todo lo posible, pero también es verdad que obviamente les hemos pedido a las comunidades, aquellas comunidades que han intentado arrojarnos la responsabilidad. Fíjate, desde el ministerio vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué van a hacer? Todo lo posible. ¿Pero qué van a hacer? ¿Cuál es la medida concreta? Ninguna. ¿Por qué? Porque lo que hacen comunidades, dame respuesta, ¿no? En las comunidades ya, pero nosotros necesitamos movernos en un marco, en un marco legal, institucional, en una serie de bloques que el ministerio tiene que... y no ha hecho nada. A nosotros, bueno, pues que se hagan cargo efectivamente de sus competencias y que si no pueden nosotros les echamos una mano y les hacemos el trabajo. Y nosotros somos los buenos, ¿no? Les echamos una mano, hacemos el trabajo, etcétera, etcétera, pero claro. Pero que creo que entre todos hacemos una mejor política de contención de los daños, de unos daños, por cierto, que vienen de los recortes históricos del Partido Popular que han hecho que, diez años después, tengamos esta falta de profesionales. Y es increíble, ¿no? Como llega al máximo de la desvergüenza, ¿no? Dicen, no, no, esto viene de los gobiernos del Partido Popular que arrastran diez años, ¿no? De atraso. Vamos a ver, si diez años de atraso, seis, ha gobernado el PSOE. La mayoría de los años han tenido tiempo para revertir esto. Y fíjate como en esa incongruencia, ¿no? Por un lado dice, nosotros no tenemos competencia, la competencia la tiene la comunidad de autónomas, por lo tanto, nosotros estamos ahí para facilitar, pero sí que cuando estuvo el Partido Popular, sí que eso dependía del gobierno del Partido Popular. Es decir, cuando estamos nosotros en el gobierno, la responsabilidad no es nuestra, es de las comunidades autónomas. Pero que esta situación está causada de cuando el gobierno era del PP y sí que en ese caso tenía responsabilidades, que ha cambiado. Si llevamos no sé cuántos años, treinta años ya, con políticas de sanidad pública que están cedidas a las comunidades autónomas. Es curioso. Fíjate cómo para sí mismo, para los suyos, para el PSOE, ella dice que no tienen competencia, la competencia la tiene la comunidad autónoma, pero cuando se trata de luego aclarar los motivos de por qué está pasando todo esto, la culpa era del Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular, porque ellos sí que cuando estaban en el gobierno tenían la responsabilidad que ahora el PSOE no la tiene porque la tiene la comunidad autónoma. En fin, fíjate que despropósito de manipulación con el fin de hacerte creer en el fondo. Esta es la idea que se te queda de que Mónica García no está gobernando, de que Mónica García es una opción y que en la medida en la que tú la legitimas, ella, que tiene identificado cuál es el problema, le pondrá solución. Oye, muchacha, que tu gobierno lleva seis años ahí pudiendo atajar esto. Y habla de diez años, de los cuales en la mayoría del tiempo habéis gobernado vosotros. Tremendo como tergiversa todo en un gaslighting, con esta construcción del relato muy curiosa, que al final te deja la percepción de que ellos son la oposición, ellos son la alternativa a un gobierno que es el de ellos mismos. Y así es como al final te queda a ti la idea de que, oye, qué bien habla esta persona, sí, me gustaría que fuera ministra. Carajo, súbete al carajo y mira, con más perspectiva. Ella es la ministra. Te está haciendo creer lo contrario para mantener cautivo el voto de protesta de aquella persona que están descontentas, haciéndote creer que ella tiene muy visualizado cuál es el problema y que le puede poner solución si la votas. Sí, pero es que ya lleva votada seis años. Esto no te lo dice. Pero te lo digo yo para que seas consciente de eso, para que seas consciente cómo en política se puede sorber y soplar a la vez y cómo a través de esta maniobra dialéctica muy refinada es posible que un gobierno no sólo mantenga el voto de las personas conforme con ellos, sino que además, a través de este tipo de relatos, sea capaz a la postre de cautivar voto contrario, haciéndose pasar prácticamente como una oposición. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Espero que si te ha gustado el vídeo, le des a like, lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología a través del análisis del lenguaje para enseñarte cuáles son las maniobras de manipulación, los sesgos que utilizan. En este caso es la disonancia cognitiva, es decir, darte una información que no tiene nada que ver con la realidad, pero para hacerte creer que la realidad que te van a construir va a ser mejor de lo que tú no estás votando, pero que estás sufriendo en tus propias carnes. Increíble. Bueno, en fin, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.